¿Y quién es Carmelo? Carmelo y Rafael no te suena Yo tuve un tío que se llama Carmelo Ah, gracias Sí me acuerdo Sí me acuerdo ¿De qué me dedicas? Porque me llamaste Ruko Ay, mi señorito Pero eres muy joven 30 años ¿Ahora qué se siente? Ya, ya se siente regacho Ruchito Uno ya no aguanta las viejas Ya hace 20, hace 20 Hace 10 años Vamos a ver el opening Casi Y que afortunadamente no conoces Y que afortunadamente muy arrepentido de Zipper No, ni por mi mente pasaron Ni Secrets Hasta que los de Secrets Se obligaron a cerrar el opening Si, hasta que llegaste Una semana me dijiste que ibas en bañarte Una playera medio color Yo tengo 80 años ¿Qué era mi preferida para una tía de semana? Ay, los ténis igual O dos En los calzones Me saludo, no necesito medicina Bueno, quiero medicina, quiero preparar gente Yo no me acuerdo O era eso, de plan no te quedes bañado No tenías donde bañar Esa es la verdad Yo me acuerdo Ah Salí un plito con nada ese día Porque cuando yo fui al Zipperx Cuando te conocí Fue un sábado Ya me conoces desde Desde antes O sea, que se veía las mesas Bueno, ok Bueno, estabas paseando Desde aquí para allá Y de allá para acá Pero cuando tu cara sí ¿Sí o no? No Bueno A contra de yo Los meseros me estimaban un buen Diego abogaba por ellos De hecho ese día ¿Qué pasó? Hasta uno A ver Voy a interrumpir Yo les dije Voy a formar el sindicato Cuando Alejandro Mendoza Le daba miedo Que yo estuviera ahí No, ¿cómo vas a hacer eso? Joder Que todavía le sigas debiendo Una deuda de 1500 pesos Le debemos, ¿no? Y eso es ya cuánto tiempo Le debemos, ¿no? Yo le dije a los meseros Vamos a No se preocupe nada más Necesito 20 personas Para formar un sindicato Fue cuando llegaron ¿Ya? ¿Necesitaba 20 personas? Sí, para formar un sindicato Y actualmente ¿Generales? 20 personas Nada más 20 personas Más un representante Yo iba a ser sus representantes La mujer de uno Y la de todos Siempre como una leona Y lo dije Y se lo dije a Alejandro Mendoza Antes de que me conocieras Yo no tenía idea de ese ámbito Hasta que me lo reconozco Hasta que una vez Fui con un día Que cerraron Open Y fui con unos amigos Y me dijeron No, es que ya está cerrado Open Y me ponen que para acá Para la gran obra Y yo no tenía ni idea ¿Quién te lo dijo? La chucha Seguramente ¿No? O Daniel Tampoco No, ya fue otro amigo Conocí en el Open Creo que ya me hiciste Ya no he sabido nada A ver, ya le dije No, chate ¿De el Open o de tu amigo? De el Open El Open ya no existe El Open ya son locales comerciales Más bien Más bien por tu culpa ¿Sabes lo que me contaron de ti? ¿No es el Open ya? Gente que te concede Es cierto Yo me hice amigo Yo me hice amigo de los dueños Bueno Y hasta incluso De uno de ellos No tus amigos Por eso Hace cuatro años Y a mí me dijo Dice no Cuando abrió el antro de aquí de la noche Le echaron sus palancas Para de Para echar para abajo Sí Alejandro No lo único Alejandro Mendoza Así mandó cerrarlo Sí claro Y el médico Vamos a volver a abrir el gato En julio No No ¿Y sabes por qué? Porque también Se quitaba clientes No 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 nos quitaba clientes Solices Incluso una vez Se paró Incluso una ocasión Se paró El dueño Del opening Allí en Secrets Claro Sí me dijeron Que iban a hacer No Sí a ver No No te enteraste Es cierto Porque yo hablé con él Ah no sé La versión que me dijeron Otra Ah Que opening Se iba a funcionar Incluso hasta a mí Me cayó de sorpresa Porque Dije Mira qué onda Porque no sé No pues estoy viendo A ver cómo está Aquí la mente Porque ya pensamos Este Quería ver el ambiente De Secrets Y cómo era el ambiente De Secrets En opening Y cómo crees Tú creías Tú creías Que iba a poder El opening Con lo que tenía Si crees En ese momento Con la pantalla Con los láser Con las mesas Con el espacio Tú crees que iba a poder Él quiso hacer Negocios con Alejandro Mendoza No pudo ¿Por qué? No le ganaba para nada ¿Y tú no eres chismoso? Ulises No eres chismoso Nunca Bueno Comunicar Era el RP Cuando me dijeron Ya te enseñé Vídeos Donde Yo todavía A ver Si era Iluminaba Pero apenas empezaba Que yo el RP Relaciones públicas De CIPER Que ni siquiera Todavía era Secrets Era CIPER Porque ya se le habían advertido Dos Tres Cuatro Cinco Y él me dijo De ahí mismo me dijo Ya este Para julio Vamos a volver A ver ¿Y sucedió? No Por ciertas Influencias No son Influencias O que Tenía miedo De robarles A la competencia O que No Iba a ser Una asociación No quiso O sea No le ganan El precio Pues aquí No le ganan El precio No le ganan